¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Entrenar es Enseñar. Recuerden, mi nombre es María José y hoy vamos a aprender qué es aproximación. Aproximación Uno de muchos pasos progresivos desde comportamientos sencillos a más complejos. Todo esto conduce a finalizar un comportamiento deseado al aumentar gradualmente el requisito de refuerzo. A continuación, te presentamos las 10 reglas que usan los especialistas de mamíferos marinos cuando enseñan un comportamiento a través de la aproximación por Karen Pryor. Número 1. Incrementa los criterios para que el alumno tenga posibilidades reales de alcanzar el reforzamiento. Número 2. Enseña tan solo un aspecto en particular. No trates de moldear dos aspectos simultáneamente. Número 3. Durante el moldeado, pon el nivel presente de respuesta en un programa de refuerzo variable antes de añadir o elevar el criterio de ejecución del ejercicio. Número 4. Cuando introduzcas un nuevo criterio o aspecto, relaja temporalmente otros comportamientos. Número 5. Planifica todos tus programas de moldeado. Número 6. No cambies de entrenador a mitad del ejercicio. Número 7. Si una secuencia de moldeado no produce los avances esperados, busca otra. Número 8. No interrumpas una sesión innecesariamente. Número 9. Si un comportamiento aprendido se deteriora, vuelve al inicio. Número 10. Finaliza cada sesión con un tono positivo. Número 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.